Hola amigos y amigas, bienvenidos a Actuaciencia, el programa de divulgación científica de Radio Clic, la radio de la Universidad de las Américas. Hoy nos acompañan alumnos de medicina que ya estáis en vuestra última semana de la universidad, ya sois parte prácticamente de la nueva jornada de médicos ecuatorianos. Nos acompaña María Camila Medina Araque, ¿qué tal? Esteban, ¿cómo estás? Ricardo Carvajal. Hola Esteban, ¿qué tal? Nos acompaña Francisco Jaramillo. Esteban, mucho gusto. Y Renato Silva, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí porque uno de vosotros, creo que eres tú Ricardo, ¿no? Que estás haciendo una investigación sobre infecciones urinarias en mujeres embarazadas, ¿no es así? Así es, estoy haciendo mi plan de tesis relacionado a ese tema, ya que como médicos, futuros médicos, estamos en el plan de también dar información a la gente y de educarnos entre nosotros también. Este es un problema que es muy complicado, como es las infecciones de vías urinarias. O sea, estáis formando, estudiando, estáis haciendo investigación y ahora también estáis divulgando aquí. Las infecciones en las vías urinarias, sobre todo en mujeres, ¿por qué es hoy en día tan difícil curarlas? Ricardo. Bueno, todo lo que vamos a decir y comentar, o sea, lo tenemos investigado y hay papeles y papers que nos respaldan. Entonces, todo lo que vamos a decir es una realidad y más que esta realidad no estamos haciendo nada de prevención o no estamos tratándole de manera adecuada a todos estos. Y como me decías tú, Esteban, sí. O sea, en estos tiempos es un poco más difícil tratarlas, ya que la letalidad, que quería decir que podría haber tanto una consecuencia para la madre como para el feto, se vuelve un poco más complicada. Ricardo, o sea, tú tienes una infección urinaria, o sea, y de repente eso puede ser letal, o sea, puede ser mortal para la madre o para el feto. Así es, ya que muchas veces una, a veces mucha gente no se trata. Eso es un tema. Y aparte, ahora que los fármacos que se da para esto no lo cubren muy bien o no sabemos a lo que estamos, ya que muchas veces los fármacos, las bacterias ahora se han vuelto resistentes, se podría decir. Y como te decía Esteban, ahora hay una consecuencia tanto para la madre como para el niño. Claro, porque entonces, hace 30 años, existía este problema cuando los antibióticos funcionaban al 100%. O sea, sí existía. Y si existía, se podría dar un tratamiento y todo pasaba, todo se mejoraba y no había tantas complicaciones. Ahora, en cambio, como ya son muy resistentes las bacterias, lo damos el tratamiento y no ceden, no dan. Entonces, este problema nos da consecuencias para la madre y para el feto. Tal es que podrían hacer así como que podría ser un embarazo antes de lo planeado, después de lo normal, que sería post-término o pre-término. O sea, un niño prematuro. Ajá, un niño prematuro. También que podría haber una amenaza de aborto o en sí un aborto. Y todo esto también que podría dar una ruptura prematura de membranas, que podría dar a esto una infección al niño, que es muy grave. Y decías que mucha gente no va al médico cuando tiene una infección. O sea, ¿qué hace? Tiene una infección y va a la farmacia y pide cualquier cosa. Ajá, tú, no sé cómo será, pero va a la farmacia y le dices, me duele esto. Y un farmacéutico que, la verdad, no tiene criterio ni la información como médico, te puede dar cualquier cosa. Y entonces puede opocar tus dolores, tu sintomatología, pero no es lo que tú necesitas. Entonces, esto es un problema. Claro, porque tú, por ejemplo, ahora habéis estado haciendo esta investigación y bueno, vosotros os habéis estado formando y sabéis qué tipo de bacterias son las que normalmente hacen esta infección. Y por lo tanto, no cualquier antibiótico vale para esas bacterias. Hay unos mejores que otros. Esa información la tiene un médico, ¿no? Así es, esa información, primero nos forman, tanto en la escuela de medicina, igual como en investigaciones y como yo me abarco más de este tema, sabemos qué medicamento dar para tales bacterias, se podría decir, y las que les va a pegar bien el medicamento, o sea, las que les va a matar a las bacterias. Bueno, y entonces hoy lo que vais a hablar todos es un poco de infecciones urinarias en embarazo, ¿no? Y cómo prevenirlas, ¿no? Esa es la idea. Así es. Camila, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué personas son las que son más susceptibles a tener esta infección urinaria? Bueno, en general, una mujer, por lo menos alguna vez en su vida, va a tener lo que es una infección de vías urinarias, como es la cistitis, que vienen con sintomatología como ardor al orinar, picazón, molestias. Entonces, eso, ser mujer ya es un factor de riesgo por la misma anatomía de nosotras. Sin embargo, el estar embarazada involucra cambios en nuestro cuerpo que favorece a que las infecciones nos lo ataquen, como es, por ejemplo, el urete, que es por donde pasa la orina, va a aumentar su volumen, entonces se va a contener más el volumen de orina en el urete, lo cual hace que las bacterias queden más tiempo ahí. También va a aumentar el pH. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el limón es ácido y la leche es básico, entonces aumenta el pH y hace que un ambiente más propicio para que estén ahí las bacterias. O sea, que cambia el pH y las bacterias empiezan a crecer más. Empiezan a crecer más, exacto. También, nosotros llamamos un aumento de la filtración glomerular y esto quiere decir que... Aumento, aumento de la filtración glomerular, por favor. Ahora ya les explico un poco. Cuéntanos, por favor, porque no somos médicos. La filtración glomerular, como médicamente nosotros conocemos, es cuando se elimina, cómo se eliminan las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la glucosa que se convierte en glucosa después de alimentarnos y cosas así, se va por la orina, entonces aumenta la glucosa y esto también hace que las bacterias tengan un mejor ambiente para crecer. O sea, que la orina de las embarazadas tiene más azúcar que la de las personas normales. O la misma filtración, porque aumenta esta capacidad de eliminar las cosas y estas toxinas de nuestro cuerpo. Y si hay glucosa y azúcar, las bacterias bailan, claro. Exacto. Entonces, por todo esto que les acabo de mencionar, es que estar embarazada predispone a una infección y aumenta la posibilidad de que una mujer en embarazo, o sea, que se encuentre en embarazo, tenga altísimas posibilidades de tener una infección. Claro. Y, en relato, entonces, una embarazada debe de ir a chequeos médicos, ¿no? No es como antes, ¿no? Que podías estar tranquilamente en tu casa, sin que te viese. Hoy en día hay un peligro, hay esas bacterias que resisten a los antibióticos, por lo tanto, deben de ir a una embarazada al médico. Así es. En la actualidad, bueno, nosotros como médicos nos manejamos por varios entes internacionales que nos dan evidencia y que han trabajado mucho en estos temas de, más que nada, de evidencia y de investigación. Como esto es una Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, las cuales nos dicen que en nuestro medio, al menos, debería una mujer embarazada acudir cinco veces en todo su embarazo a chequeos médicos. Así es. Una vez en el primer trimestre del embarazo, otra vez en el segundo trimestre y al menos dos veces en el último trimestre del embarazo. ¿Podrías decir eso un poquito más despacio para que nuestros oyentes sepan los tiempos? Claro. Los chequeos son al menos una vez en el primer trimestre del embarazo. En los primeros tres meses tiene que ir, ¿no? En los segundos tres meses debería ir al menos otra vez más y en los últimos tres meses al menos tres veces más. Tres veces más en los últimos tres meses. Para cumplir. Así es. Ya que está cercana la fecha de su parte. Claro. Me ha resultado curioso, Renato, que digas que vosotros, como médicos, tenéis un montón de organizaciones detrás haciendo investigación y la que os proveen a vosotros de, digamos, los conocimientos, ¿no? Es decir, que os digan, tenéis que dar esto, tenéis que dar otro antibiótico. Porque muchas veces, lo digo porque hemos estado con otros entrevistados y nos contaban que a veces el paciente, cuando ve a un médico joven, sospecha de que esa persona no sea tan capaz como uno que sea más experto. Pero lo que tú dices es que tú realmente tienes detrás cientos de investigación que te apoyan, ¿no? Así es. Como decías, no es como antes que se pensaba que lo más antiguo, lo que se viene llevando desde años atrás, es lo más efectivo. Más bien lo más actualizado. Hay estudios nuevos cada vez que se hacen para tratar de saber qué antibiótico, qué fármaco es más específico contra tal bacteria. Y por ende, se debe utilizar ahora los medios más actualizados. De hecho, nosotros en la Escuela de Medicina para tratamientos farmacológicos, para utilizar medicamentos en los pacientes, no nos guiamos mucho por libros, ya que los libros que nos llegan a nosotros en versiones en español, o el simple hecho de editar un libro, lleva al menos 3, 4 años. Y mientras que un artículo científico que se puede publicar en horas, son días detrás. O sea, estáis actualizados en cuestión de horas. Exactamente, de horas o de días, ya que para dar un tratamiento, para dar un medicamento, mucho más si es de embarazada, que tiene consigo dos vidas y que es un problema muy grande. Este, como es la infección urinaria de la embarazada, debe ser algo más específico. Y fármacos específicos que no hagan daño al niño, que es lo más... Lo más delicado en ese proceso. Lo más delicado. Y contaba Ricardo que ahora estas infecciones urinarias pueden causar nacimientos prematuros, problemas en el niño, la muerte del feto e incluso de la madre. Entonces, este problema ha hecho que los embarazos, la mortalidad en los embarazos en Ecuador aumente. Así es, como en todo el mundo, lastimosamente en Ecuador aún no tenemos, como decirte, un sistema médico que exija a las madres o que concientice más o que, por ser un poco más explícito, que obliga a las madres a dar un chequeo médico, por ende ha aumentado un poco el índice de mortalidad. Ha aumentado, porque es curioso, nosotros normalmente asumimos que a medida que pasa el tiempo se va mejorando este tipo de índices, pero aquí no, ha aumentado el índice de mortalidad. Precisamente por esto, por la resistencia antibiótica. Antes, infecciones a las vías urinarias no era algo tan común en la madre, ahora ha ido aumentando. Por eso es que antes no era una causa de muerte o alta de muerte, mientras que ahora antes había problemas más graves que infecciones a las vías urinarias en embarazos. Pero ahora las bacterias resistentes a los antibióticos están aumentando. Y Francisco, entonces, obviamente, también lo comentaba Ricardo, hacer campañas de prevención, hacer campañas de información, tiene que ser importantísimo. Claro, sí, es súper importante, sobre todo en nuestro país, porque hay que ser concretos y honestos, hay mucha ignorancia en nuestro país, hay muchas mujeres... Bueno, eso, Francisco, como en todos los países. Claro, como en todos los países, pero... La ignorancia cada vez aumenta. Aumenta, ajá, sobre todo porque se está avanzando mucho en muchas cosas, pero el problema está en cómo saber comunicarle esto a la madre. O sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos muy alto el índice de embarazos adolescentes. Claro, eso sí es un problema que... Ajá, es un problema muy grave aquí en Ecuador. Entonces yo creo que es un deber, es un deber por parte de nosotros, trabajadores de la salud, del sistema de salud público, de los médicos privados, informar a la madre, a la mujer que está embarazada sobre, primero, qué es una infección de vías urinarias, cómo identificar ella misma con síntomas, qué debe sentir, qué debe hacerla preocupar de que va a tener una infección de vías urinarias. Estamos hablando de una prevención primaria, no sé si me va a entender una prevención primaria, significa que estamos tratando de que la infección de vías urinarias no pase, o simplemente si es que ya está pasando, o sea, tan poquito el tiempo de que ya haya pasado para nosotros. Cogerla, cogerla antes de que sea un problema. Antes de que sea un problema, debe poder cogerla y tratarla de una manera más adecuada y de una manera menos problemática, tanto para la madre como para el niño. Claro. En la guía de infecciones de vías urinarias que fue redactada por el Ministerio de Salud Pública de aquí del Ecuador en el 2012, hay maneras, no es una prevención efectiva, como se dice científicamente, una prevención que tenga mucha evidencia científica, pero se ha comprobado que sí sirve, como por ejemplo, las madres deben tener un aseo muy adecuado de sus genitales, deben tomar mucho líquido. No es lo mismo estar el mismo aseo que tienes cuando estás embarazada que cuando estás embarazada. Claro, no es el mismo, porque como explicó mi compañera, cuando una mujer está embarazada tiene mucha más predisposición por todos los cambios. Claro, hay cambios, no es el mismo cuerpo. No tiene las mismas defensas, digamos, contra las bacterias, entonces debe tener más aseo, debe tomar mucha agua, no debe aguantarse e ir al baño, tiene que orinar apenas. Tenga ganas de ir a orinar, tiene que ir a orinar. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en la guía está redactado que tomar el jugo de achotillo, aquí sirve mucho para prevenir las infecciones de vías urinarias. Pero son recursos que se tienen. Recursos también. Que no hay en otros sitios. Que no hay en otros sitios. La ambulancia de frutas aquí en el Ecuador es estupida. Y eso, y nuestro deber es informar eso, saber informar a la madre eso para poder prevenir esto. O sea, prevenir y también, supongo que estudiar, porque por ejemplo, contabais eso, el problema de las madres adolescentes. A lo mejor hay más posibilidad de que tengan infecciones urinarias una madre adolescente que una madre a lo mejor. Sí, porque además una manera de encontrar infecciones urinarias durante el embarazo es tener relaciones sexuales. Y después de tener relaciones sexuales, no tener un buen hacer. Claro. Entonces creo que sobre todo los embarazos adolescentes pasan por eso, porque hay una falta de educación sexual y sobre todo de esto de las infecciones urinarias, que es un caso muy importante. Por supuesto, pero eso es una conjetura. No hay un estudio donde relacione embarazo adolescente. No, no, no. Por eso estáis, por ejemplo, como está haciendo Ricardo, haciendo investigación poniendo ese problema. Y es muy curioso porque estáis aquí y estamos hablando y resulta que ya hemos encontrado un culpable. Esas bacterias que resisten a los antibióticos. Esa es una bacteria que antes, hace años, no existía y ahora está entre nosotros. Pero Camila, ¿por qué esas bacterias, por qué han aparecido bacterias resistentes en los antibióticos? Bueno, Esteban, como mencionaste, tenemos un culpable que son estas bacterias resistentes, pero el otro culpable es el no saber escuchar al médico. Entonces, siempre es mejor escucharle a la vecina, a tu amiga o lo que sea, pedir al médico. Y eso es lo que te dicen, no sé, escuché que la citromicina por ahí te hace bien cuando ni siquiera utilizamos eso para infecciones de vidas urinarias. Entonces, las bacterias empiezan a hacer resistencia. Y un estudio que me llamó la atención y que se hizo aquí en Ecuador fue que las mujeres de las zonas rurales tenían menos resistencia que las mujeres que vivían en la ciudad. Y es porque las mujeres de las zonas rurales no consumen tantos antibióticos, entonces no crean esta resistencia. Entonces, la resistencia que muchas veces se crea, y pone un ejemplo, este artículo del que hablo. Ese artículo lo tenéis citado en vuestro trabajo, ¿no? Sí, sí. Está en el blog, sí. Sí. Y es, por ejemplo, los granjeros que cuidan tal vez a los animales, a los cerdos. Cuando los cerdos se inflaman, utilizan un medicamento que se llama, son amino glucócidos treptotricin, que es específicamente para los cerdos. O sea, un antibiótico para cerdos. O sea, no sirve para los humanos. Pero esto le pasa al humano y hace una, o sea, y hacen cambios moleculares que provocan resistencia para la gentamicina, que se usa. Que es un antibiótico humano. Ajá, que es un antibiótico humano. Por esa parte se crea esta resistencia en la zona rural, pero más es en la zona, en la ciudad, porque las mujeres van a la farmacia y es de venta libre. Claro, o sea, la farmacia aquí está a la vuelta de la esquina. Exacto. Entonces, muchas veces el señor que atiende en la farmacia es el mismo que receta y no es un médico el que... Tal vez sí son solamente molestias que se pueden tratar con algo más ligero, pero ya enseguida es todo antibiótico. Claro. Entonces, por eso es un problema. Pero, y además, no es lo mismo el no aceptar con el antibiótico cuando estás, digamos, normal que cuando estás con un embarazo. Exacto. Y, ¿por qué entonces estas personas urbanas se consume tanto antibiótico? ¿Por qué también se están dando antibióticos que son importantes, a lo mejor, para los humanos, a animales? Remato. Bueno, aquí hay varios puntos. Entre ellos sería lo fácil, como hablaba mi compañera, la facilidad de conseguir un antibiótico. Entonces, vamos a ver, una de las cosas que tendría que pedir es que se prescriban, se den los antibióticos solamente con el feto. O sea, multa a aquel que esté vendiendo antibióticos sin... Aparentemente, esa es la realidad, como debería ser, pero no se cumple o no hay un control muy específico en la venta de antibióticos, como lo hay en venta de sedantes opiáceos, por ejemplo, en los cuales sí se necesita una receta incluso especial para que se puedan hacer adquivos de una farmacia. Y más que eso, como hablaba mi compañera, la facilidad de ir a una farmacia, decir los síntomas del farmacéutico y que él te recete un antibiótico que, bueno, ni siquiera él sabe o el que tiene más o el que él quiera. Y, aparte de eso, la obesificación de estos. ¿Qué hay la dosificación? Él quizá te dé un antibiótico para uno o dos días, mientras que la dosis debería ser para siete o diez días, depende del antibiótico. Eso sí es curioso porque, por ejemplo, en España, las compañías te vendían la caja de antibiótico para cinco días cuando era ocho, con lo cual comprabas dos cajas. Era negocio para ellos, pero el problema es que te quedaban las pastillas en el cajón de los medicamentos y los volvías a tomar cuando ya había pasado mucho tiempo y no tomabas la dosis. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos lo que te dan es la dosis en un frasquito. Y eso quizás debería de implementarse aquí en el Ecuador. Claro, es algo bueno. Y la mayoría de personas piensan que, al igual que muchos otros fármacos, como por ejemplo un analgésico... Analgésicos, ibuprofeno... Ibuprofeno, paracetamol, que se toma para el dolor de cabeza y en una hora ya se quitó la cinta, más piensan que es igual, que tal vez con tomarse dos pastillas, tres pastillas... Sí, bueno, yo he tenido una amiga que es ahora catedrática de física de partículas. Es una persona muy lista, ha trabajado en el CERN y todo esto. Y cuando éramos estudiantes, yo le decía, no, no, te tienes que tomar el antibiótico los ocho días. Dicen, pues yo me lo tomo y al tercer día estoy bien y no me tomo más. Y tú decías, ya, ya, tú sabrás mucho de física de partículas, pero de bacterias no. O sea, claro, la gente toma y al tercer día, cuando se encuentran bien, pero claro, el problema es que a ese día todavía hay bacterias que no se han muerto, pero son ya las más resistentes, ¿no? Exactamente, y quizá al tercer día se sientan bien y quizá el propio sistema inmunológico pueda atacar al resto de bacterias que sigan, pero la siguiente vez, estas células quedan con una memoria, si a este antibiótico y siguen mutando, y a la vez que le dan el antibiótico y lastimosamente... Y cada ciclo que tomas antibióticos se va moviendo más resistente. Y el mismo antibiótico que tomó al principio no va a servir. Y vamos a necesitar de una gama más alta, hasta que ya... Y eso vosotros que ya habéis estado en los hospitales lo habéis visto, ¿no? Los dos problemas. Que tienen unos defectos muy... pueden afectar regularmente la riñón o el hígado, los cuales no hacen unos antibióticos. Claro, es que ahí ponemos en vista costo-beneficio. Claro. Francisco, entonces, lo que dice Ricardo, ¿no? Costo-beneficio. ¿Debe de haber ya un programa de educación para la población sobre este sistema? Sí, sí. Yo soy pro a educación de la población, pro a comunicar a la población, porque la población no hace esto porque quiere, porque quiere dañarse a sí misma. Simplemente lo hace porque no sabe, no conoce los problemas que conlleva tomar tanto antibióticos sin prescripción médica. Yo creo que simplemente con una buena comunicación entre el sistema de salud, entre las autoridades, del médico y las personas, se puede llegar a prevenir este tipo de situaciones. Solo decirle, usted tiene que tomar este antibiótico por tal manera, por tantos días y la dosis que es, por tal causa. Y decirle, si usted toma este antibiótico fuera de lo que yo le digo, si usted va y se compra el antibiótico sin que yo le diga, puede causar estos problemas. O sea, hay que comunicarle a la persona que es posible. Yo creo que es muy posible esto. Es muy posible poder educar a la gente sobre esto. Pues yo de verdad os animo a que compartáis este video con vuestros contactos en las redes sociales y que al mismo tiempo toda la gente que os conozca, que sepa que vosotros sois médicos, sois personas a las que se puede llamar, se puede consultar, que sois una referente en este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Que llame a preguntar. Claro, pues muchísimas gracias. Dejamos en el abajo del video los enlaces a los artículos para cualquiera y cualquier pregunta se pueden poner en contacto con el correo de Ricardo, que también lo dejaremos por si... Porque hay gente que luego te escribe en el YouTube y hay que darle respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias.